Señoras y señores, el gobierno rechaza, ok, rechaza el informe de Human Rights Watch sobre las violaciones de derechos y acusa que esta organización promueve la desorganización. Y esto lo dijo Torres, creo que lo tengo. El viceministro Esteban Torres rechazó este lunes el informe de la Organización Internacional de Human Rights Watch. Que denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales en el marco del conflicto armado interno. Declarado contra el crimen organizado, Torres acusó a la entidad de buscar la desorganización de las sociedades a través de los derechos humanos. Nosotros sabemos quienes están detrás de cada una de estas organizaciones, dijo el señor viceministro. Atrás de esta ONG está el señor Jorge Soros, que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo promueve la desorganización de las sociedades y la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos, dijo Torres en una rueda de prensa. La pasada semana, The Human Rights remitió una carta al presidente Novoa para expresarle que sus evaluaciones sobre su primer estado de excepción determinaron que la declaración de conflicto armado interno no está suficientemente motivada y que esa medida contribuyó a varias violaciones de derechos humanos. Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos. Señaló la Organización Internacional Defensora de los Derechos Humanos tras haber entrevistado a una docena de víctimas de abusos, solicitar información a instituciones, analizar 33 fotografías, videos y realizar expedientes de casos judiciales. Esto pasa porque se dedicaron a agarrar a Raimundo y a todo el mundo. Esto no quiere decir, por si acaso, que nosotros estamos a favor de la delincuencia. Pero tampoco puede darse que por el afán de mostrar resultados, te cogen al que pasa por la esquina y te lo hacen ver como que es un delincuente. Entonces, nosotros somos los más interesados en que el gobierno le gane la guerra a la delincuencia. Pero también hay que ser coherente y no podemos engañarnos que todo lo que hicieron el primer mes, porque solo fue un mes, fue un simple teatro, un show armado en donde publicaban videos, yo no los voy a defender, pero creo que es importante señalar, en donde los pintorregiaban, en donde los hacían bailar, en donde los cacheteaban, en donde los ponían, estamos rulay, estamos rulay. No los voy a defender, pero sí creo que hay una clara diferencia entre ser un consumidor y un delincuente. Ese es otro tema de discusión. Pero algunas personas se vanagloriaban y decían que era hermoso ver como el presidente de la república estaba acabando con la delincuencia. Sí, te limpiaron la acera de los marihuanos. Es un problema social. Todos aquellos marihuanos, un problema social, como las personas que tienen desequilibrios mentales, que andan por la calle y que a veces matan a la gente. Pero eso no era la solución para la crisis y no estaban combatiendo a terroristas. Porque si no, no estuviéramos en este problema con las muertes, los secuestros y las extorsiones. Entonces, y porque el gobierno ha mentido en términos de seguridad cuando mencionó que han capturado a más de 34 mil terroristas. ¡34 mil! Y la población total de los presos es de 32 mil. Chutica, hermano, más mentiroso no puede ser. Entonces, obviamente, iba a haber una reacción. Esto, vea, esto es lo que le encanta al gobierno del corte neoliberal como el señor Novoa. Ir por este camino y poner a la sociedad en contra de la sociedad. Porque si tú esto discutes con alguien, te va a decir, está bien, pues, Nelson. O sea, que te vas a poner a defender esos marihuanos. Y si te roban. Y si te matan. No, no, yo no estoy defendiendo. Estoy diciendo que esos sí necesitan una intervención. Pero no es en la cárcel. Y eso no es porque me invento yo. Esos son procesos que vienen internacionalmente sobre el reconocimiento de personas con enfermedades de adicción. Y mientras no veamos el problema de esa manera, estamos jodidos. Entonces, sí, chévere. Aquí está la respuesta. Para la gente que le encanta el garrote. Ahí está. Garrotearon a no sé cuánta gente. Ah, los marihuanos. Eh, que sí, estamos rulados. Y los pintorregiaron. Mijitas, los cachetearon. Lindo. La gente que le gusta eso. Claro, se solucionó. Se solucionó. Díganme, respondan ustedes. Respóndanse. ¿Capturaron a los reales? ¿Le están haciendo la guerra a los reales? Es una mentira. La mentira tiene patas cortas. Y solamente hablando del tema de la fuerza militar y policial. Si usted sabe la cantidad de policías y militares que están inviscuidos en las organizaciones delictivas, en los narcotratos, y que no han sido ni siquiera procesados. Ustedes no tienen idea. ¿Por qué tiene miedo? Porque Novoa y ningún presidente después de Novoa se ha dado la tarea de enfrentar y realmente hacer una depuración de la fuerza pública y de la Armada y de la policía porque tienen miedo. Porque es el discurso. Porque en el discurso Novoa dijo, Brother, y agradezco y felicito a las Fuerzas Armadas y a la policía. Por supuesto. ¿Y qué crees? Que no le vamos a agradecer nosotros. No seas imbécil. Le vamos a agradecer. Y vamos a respetar y vamos a felicitar. Pero no me vengan a decir que no están metidos también en la porquería. Pues están metidos en la porquería. Están metidos en la porquería. No todos y no los sacan, no los evalúan porque no les da la gana, porque no quieren pelearse o porque no tienen carácter. Creo que Esteban Torres hablaba justamente de eso, ¿no? Yo no sé si tengo acá eso. Una es la norma constitucional que establece claramente que sucede no solo en la ausencia temporal de una persona, sino de las dos personas y quién tiene que asumir. Entonces, una es la norma constitucional que establece claramente que sucede no solo en la ausencia temporal. Respecto al primer tema, todas las denuncias que el gobierno procesa y las presenta, las da seguimiento, pero están en manos, por supuesto, ya de la justicia independiente. Respecto específicamente del tema cárceles, al evidenciar una serie de dudas y de hechos que sin duda rinan con lo que tienen que darse en las cárceles el gobierno ha tomado decisiones contundentes. ¿Va a implicar esto algún daño en las cárceles? Evidentemente no, y yo creo que de eso no deberíamos preocuparnos, pero sí estar pendientes. Respecto al segundo tema, el gobierno trabaja con tanta eficiencia, especialmente en el tema energético, que la central Coca-Cola Sinclair, luego de resolver lo que pasaba con un tema técnico, inmediatamente están pendientes todavía ciertos temas legales, especialmente donde se sitúa la cárcel, pero avanza... Ah, lo de las cárceles, que no tienen ni siquiera donde va a construir, ¿no? ...y hay notatistas designados, o está el proceso de contratación por terminarse. Respecto al segundo tema, el día viernes fue un día feriado nacional, no fue un día laboral para nadie, y en ese sentido, así como muchísimos ciudadanos, bases propias que no son funcionarios públicos del partido del presidente quisieron respaldar al presidente, algunos funcionarios también quisieron... Ah, bueno, ese es típico. ...de realizar alguna diligencia judicial en ese sentido, lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente... No, había una que hablaba de Soros y toda la cosa, el señor. Pero bueno, ahí están mis queridos amigos, rechazan estos comunicados, yo solamente les cuento y les digo, y no es un tema falso, no se ha solucionado absolutamente nada. Si me cuentan a mí que han capturado a 34 mil, y que han luchado de que en esto y en lo otro, no he visto el resultado requerido. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea baja o en medio, y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy, que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.